Hay cosas que pueden ser inmediatas como es cuestiones de mantenimiento. Algunas de las exigencias de los estudiantes de la UG podrían ser resueltas de manera inmediata, pero otras tendrán que esperar debido a la planeación e inversión presupuestal que se requiere para poderlas realizar. En entrevista, Claudia Susana Gómez López se comprometió a dar cumplimiento a las exigencias de los estudiantes de la UG y explicó que hay cosas muy sencillas que se pueden resolver a corto y mediano plazo, como necesidades que plantea la comunidad estudiantil, como la dotación de agua potable, jabón, mobiliaria, mantenimiento de aparatos tecnológicos y de laboratorios en los diferentes campus de la UG. Estableciendo plazos de lo que sea posible cumplir con los muchachos en el corto, mediano y largo plazo. Hay cosas que pueden ser inmediatas como es cuestiones de mantenimiento, cuestiones en los baños, papel, jabón y otras que, dado el presupuesto, pues requieren un poquito más de tiempo, pero se tienen que gestionar. Hay cosas muy sencillas, como comentaba, todas son, se abordan como necesidades que plantea la comunidad estudiantil. Unas son, ya lo comenté, por ejemplo, el agua, el jabón, algunas cosas de mobiliario, algún mantenimiento de cañones, de laboratorios, de computadoras. Esas son cosas que en el corto, mediano plazo se puedan hacer. Hay cosas que son más de largo plazo, como por ejemplo, la necesidad de infraestructura nueva, que tendrá que esperar por la elaboración de un proyecto ejecutivo, conseguir el recurso, estudios de suelo, así como estructurales. Hay cosas que son de más largo plazo, por ejemplo, la necesidad de infraestructura, un edificio nuevo, bueno, ese hay que hacer el proyecto ejecutivo, conseguir el recurso, estudios de suelos, de estructurales. Entonces, eso puede llevar mucho tiempo, pero, bueno, tendremos que seguir insistiendo, porque, pues al ser universidad pública, la mayor parte de nuestros recursos, pues, realmente la fuente es gobierno federal y el gobierno estatal prioritariamente. Otra de las exigencias de los estudiantes que se pronunciaron es el cumplimiento de los compromisos establecidos en el pliego petitorio del paro estudiantil del 2019. Al respecto, Susana Gómez señaló que se tendrá que dar seguimiento en la parte de los horarios, atención en la cuestión de seguridad y servicios de atención psicológica. Otra de las exigencias de los estudiantes es sobre el pliego petitorio que se entregó en el paro del 2019. A ver, ¿a cuántos puntos se les ha dado cumplimiento y cuáles están pendientes por cumplir? Esa se está pendiente, ciertamente habrá que dar algún seguimiento, como la parte de los horarios, que está ya cumplimentado. Otra es la atención, por ejemplo, a la parte de la seguridad, que también se ha hablado con los municipios y que tenemos acuerdos donde la universidad, pues, tiene presencia en los municipios del Estado. También hay otras, que es la atención psicológica, que muchas de las divisiones hemos avanzado en ello, el tener un psicólogo o psicóloga, pues, ya con experiencia. Finalmente, adelantó que algunos programas educativos estarían transitando a educación digital ante la incapacidad de atender la demanda presencial. Sin embargo, antes se estaría trabajando en estudios previos para su viabilidad en esta modalidad. Nos dice que es una necesidad, pero también tiene que ver con la capacidad de nuestros espacios y también la capacidad docente. También comentar que, de hecho, en algunos programas educativos piden que se disminuya un poco, dado que ya no tenemos espacios suficientes, tendremos que transitar hacia una educación digital, porque ya difícilmente, físicamente podemos hacer ya enfrentar la demanda. También es un análisis que se tiene que hacer programa por programa, sede por sede, porque hay programas educativos que sí lo permiten y otros no tanto, justamente por estas, las carreras con mayor demanda, no sé, por mencionar algunos derechos, de hecho, arquitectura, medicina, ingeniería civil, hay muchas que ya no, el espacio no nos da más. ¿Entonces en esta se buscaría reducir la mandrícula? No, necesariamente. No, yo creo que se tiene, sí, hay que hacer una transición, no se trata de reducir, sino sobre todo también ver la pertenencia y la viabilidad y hacer diagnósticos. Y ese es caso por caso. Con imágenes de Elizabeth Lona para TV Guanajuato, Emanuel Mena.